Mírame, estoy aquí Abre tus brazos y confía en mí Abraza mi corazón Misericordioso y yo te llenaré de paz Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Jesús, confío en ti Mírame, estoy aquí Abre tus brazos y confía en mí Abraza mi corazón Misericordioso y yo te llenaré de paz Mírame, estoy aquí Abre tus brazos y confía en mí Abraza mi corazón Misericordioso y yo te llenaré de paz Jesús, confío en ti 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 Jesús, confío en ti